¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto que puedan acompañarnos y que disfrutemos juntos de este regalo que nos dé el fútbol. Aunque no se trate de un encuentro competitivo, no debemos olvidar que esta clase de partidos siempre pone en prueba lo que los equipos quieren poner en juego y una vez entren en competencia seria. Cuando dos buenas propuestas futbolísticas se cruzan, nos entusiasma mucho. Hoy se ven en el campo, en Los Ángeles Galaxy, contra Guadalajara. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? ¡No se! Hay que cuidar mucho el fútbol, Mario Alberto, pero también este mensaje va para quienes están escuchándose en casa. Hay muchos buitres rodeando este diamante y se quieren quedar todo para ellos. Y por desgracia, así es, Fernando. Pero bueno, cuando vemos que hay muchos chicos con la camiseta de Messi o de cualquier otro jugador, yo creo que el fútbol está salvo. ¡Qué bien que de bordo llega hasta el fondo! ¡Y le pega con un tubo! ¡Se luce el arquero frente a los suyos, claro! ¡Bien por el arquero! Coincido con vos, Fernando. ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Tan bien pintaba y terminó en la nada! ¡Pase bastante peligroso! ¡Ahí va con la pelota cruzada! ¡Es buena la pelota atrás! ¡Fue buena la del arquero! ¡Impresionante lo del arquero! ¡Se viene el saque de manos! ¡La tiene Brizuela! Calderón. ¡Ahí se viene y se se anima lo clava! ¡Brillante la tarea del defensor para tapar este centro! ¡Izac Brizuela! ¡Habrá lateral para Lele Galaxy! ¡Enorme la recuperación del balón! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora, buen disparo! ¡Impresionante lo que acabo de salvar! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Ha conseguido despejar la pelota! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Lo ha hecho muy bien para cortar! ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario! ¡El esfuerzo es bueno! ¡El contacto con la pelota, horrible! ¡Yo creo que la presión hace que los contrarios se equivocan! ¡No consigue robar el balón y será lateral! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Izac Brizuela! ¡Izac Brizuela! ¡Izac Brizuela! ¡Izac Brizuela! ¡Avanza firme con el balón! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Izac Brizuela! ¡Gran bolea! ¡Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie! Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Esa pelota ha salido en lateral, Jesús Sánchez. ¡Izac Brizuela! ¡Se fue la pelota a moverla desde el fondo! ¡Va a jugar por el costado! ¡Hernández! Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. ¡Izac Brizuela! ¡Este cintro que no termina en nada se va detrás del arco! Esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos. ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Maravilloso lo que ha hecho el defensor! ¡Ahora lo que se viene es un saco de arco! ¡Chino 200! ¡Le pegaste horrible, papá! ¡Qué feo le diste a esa pelota! ¡Espantoso! ¡Está claro que para ganar un partido hay que ocupar todos los espacios! ¡Oportunidades de gol! ¡No han sido muchas las que han creado! ¡Y ahora es pelota de ellos! ¡Chino 200! ¡Esa es de Chicharito! ¡Tremenda oportunidad y la va a clavar! ¡Buste! Isaac Grisuela Calderón Una pelota regalada Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo Esto está nada para nadie ¡Cero a cero! Han llegado el descanso, Mario Y uno le cuesta creer que sigan empatados Han existido bastantes oportunidades Pero hay que invocarlas Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido Ojalá, Fernando Que este segundo tiempo sea muy parecido al primero Molina Y ahora que quiere meterse por la banda ¡Gran Centro! No sirvió para nada El cintro lo dominaron fácil en el área de los rivales Han regalado la posesión Cuidado que pueden terminar en gol Le sacan encima la pelota ¿Quién va por ella? Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque La tiene Brizuela Buena pelota entre líneas Hay chance Y como dice Fernandito Un peluche Ahí va la pelota en el área Y así le pega la pelota Hasta parece fácil con un arquero así Se viene córner para intentar conseguir la ventaja Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Pelota que se va desviada Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Perdieron la pelota Atento que desde ahí le puede pegar Tiempo y espacio para meter el balón Ahí está y puede ser Y la pelota a Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Dieter Villalpando Calderón Molina Ha recuperado ya la pelota para su equipo Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Piernas descansadas para encarar el partido ahora En 20 minutos se termina todo Jonathan Dosentos Esta puede ser buena Ahí se le fue la boncha Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Está a punto de anotar Viene del mano a mano Gol Ahí lo tienen Pueden por fin abrazarse todos Que llegó el gol Si es merecido No se si habrá tiempo para más Vamos a esperar que pasen los minutos Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Es el Galaxi el que se escapa por la banda Esa es de Chichi Entende La pelota sigue con vida Gran atajada Nadie que lo pueda recibir Y todo termina sacando desde el costado Espectacular No hay más palabras que definan esta gran atajada Tiene mucho espacio para la banda ahora Qué bien que de bordo llegaste el fondo Salió el arquivo a cortar a Isisintro Este equipo está contando con el apoyo de su público Para empatar aún le quedó tiempo Está claro que el calor del público No siempre ayuda a empatar los partidos Pero lo están intentando Un partido para vivir de pie Aún no se define Hace bien cortando la jugada Lleve el córner al centro del área Esa pelota que se escapa tras el cabezazo Habrá saque de manos Emiliano Insúa Se puede generar la jugada que empate el partido El árbitro central adiciona dos minutos más Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Teniendo tanta opción para encontrar un compañero El árbitro que marca el final del partido Es un resultado que puede afectar la confianza Más allá del carácter amistoso del encuentro Sí, lo que es bueno de este partido Es que no era por los puntos Y hay tiempo para arreglar algunas situaciones Es que no era por los puntos